Ritmo Caliente Ay, como yo quisiera Tener mi botecino ¡Vamos a vivir con la mía! Silencio Mañana por la mañana de Peruana y en el café Te juro para que tengo ganas de verte la punta al pie La punta de la rodilla, la pantorrilla y el peronel Te juro para que tengo ganas de verte la punta al pie Ay, que mi botecito Tan chiquito y bonito Ay, como yo quisiera Tener mi botecito ¡Vamos a vivir con la mía! ¡Vamos a vivir con la mía! ¡Vamos a vivir con la mía!